Tengo marcado en el pelo Todos los días y el tiempo No me dejo estar aquí Tengo una pequeña matura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Siento en tu sombra y la mía Que no me deja mentir Porque soy una moneda en la fuente Pupidez o pendiente Mis ganas de repitir Tengo una mañana a usar Tengo una pareja espera Tengo un color azul Tengo un color inusual Tengo una pinita en vida Porque tu amor te lojora No me ha decido si eres tú Hoy voy a verte de nuevo Yo quiero volver a tu corazón Tú no es posible Tengo un color azul Tengo un color azul Tengo un color azul Hoy voy a verte de nuevo Yo quiero tener tu tristeza Vamos a hacer una pieza, que es que no nos encontró Tengo una frase colgada, entre mi boca y mi almohada, que me desnuda de ti Tengo una paella y un pueblo, que me acompaña de noche cuando no estás conmigo Tengo una mañana a gustarte, una florea a esperarte, un profeta pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un capilla en fría Tengo un mar del otro lado, tu eres mi nombre de ti Hoy voy a verte de nuevo, voy a cobernar tu mamá Tú me ves tu silencio, cuando me veas bella Hoy voy a verte de nuevo, voy a negar tu tristeza Vamos a hacer una pieza, que es que no nos encontró Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Vamos a hacer una pieza, que es que no nos encontró Hoy voy a verte de nuevo, 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 voy a verte de